Hola mis queridos amigos, una feliz, feliz tarde desde aquí del balcón de mi apartamento quiero mostrarles hoy la vista que tengo acá donde ustedes van a ver los farallones de Cali si señor, los farallones de Cali hacen parte de la cordillera de los Andes así que bueno, esto lo pasaba por aquí para saludarlos nuevamente y bueno, que ya estoy reactivada haciendo los videitos, nunca los olvido como ustedes han podido ver, han sido muchos, muchos los cambios que he tenido últimamente y muchos más los que vienen así que bueno, un besito, quiero mandarles a todos ustedes un besote aquí con los pantalones que miren como he sentido de peso aquí en la cintura sí señores, aquí les voy a dar un desfile así que bueno, aquí les voy a dejar las imágenes de este bello paisaje en el que estoy bueno mis queridos amigos, la bulla era impresionante por eso me tocó aquí grabarles este pedacito esos son los farallones de Cali toda esa montaña que hace parte de la cordillera de los Andes miren que hermosura con esas imágenes me despierto yo y con esas anochezco dígame si no es bella y miren todas las palmas la parte verde que tiene Cali es demasiado, demasiado rico vean pues miren, miren esta esta bella vista para tomarse ahí un cafecito un juguito de mango una buena lulada con unas empanaditas un cholao una bandejita paisa un zancochito de gallina unos tamales bayunas bueno, lo que se quieran comer con esta vista aquí en este llevalconcito para mí es es un pequeño paraíso pues porque disfruto de todo pero estoy en mi lugar a mí me encanta mucho mi privacidad así que bueno ahí me cuentan qué les pareció la vista qué opinan de mi pinta si les gusta o no ahí ya esto es más ropa más caleña así para ponernos en sintonía pues acá con la ciudad así que mis queridos amigos en este domingo quería pasar a dejarlos este mensaje nuevamente lo repito recuerda que antes de la muerte hay vida y hay muchísima vida muchísimas cosas ricas y lindas por las que debemos vivir y la principal motivación debe ser usted mismo no espere a tener hijos o a casarse o a emprender cualquier proyecto para que sea ese el significado de su vida usted mismo es la suficiente razón para tener una vida linda digna y bonita así que bueno nos vemos pronto y espero si os comentan lo no no